Hola queridos amigos, Arisnef está con ustedes y me van a preguntar ¿Por qué estamos con los muchachos en una tienda de construcción al comienzo del vídeo? Bueno, resulta que hoy vamos a construir una casa real en un árbol En este momento es lo más incómodo de hacer porque hace frío invierno y se ha derretido todo Pero definitivamente vamos a hacer realidad nuestro sueño Bueno, es como en todas las películas americanas donde la gente construye una casa en el árbol Haremos lo mismo pero no será solo una casa en el árbol Esta será una casa de juegos donde jugaremos nuestros juegos favoritos Comeremos papas fritas y nos divertiremos Porque vamos a poner un generador allí También vamos a tener una pantalla gigante en toda la pared Vean el vídeo, tomaremos algunos tableros, vamos a seleccionar los materiales y vamos allá Chicos, yo creo que necesitamos las tablas más grandes para que puedan soportar nuestro peso Necesitamos estos llamados cientos o doscientos ¿Qué opinan? Muy bien chicos, voy a buscar algo de comida para que tengamos comida en nuestra casa, ¿de acuerdo? Dale, corre pero rápido Sí, bebidas energéticas y todo eso Yo creo que estas placas funcionarán para nosotros, entonces tomaremos un par de ellas, una base para nuestra casa Realmente no sé cómo construir en absoluto y es bueno que tenemos a Safir, un, dos, tres, cuatro en nuestro equipo Porque solo él sabe cómo operar todos esos destornilladores y eso, soy un novato total Yo creo que este de aquí está contrachapado una pulgada, es perfecto para nosotros Entonces tenemos esto, un par de hojas y ponerlas en el piso Ya llevé las tablas a la caja y bueno, aquí hay algunas pegatinas divertidas que pueden mejorar aún más nuestra casa de árbol Porque debemos recordar, no solo es una habitación, tenemos una gran casa de juegos Así para que sepan todos que grabamos todo el rato, ¿eh? ¿vale? Y también voy a agarrar estas pegatinas de salida y entrada para que no nos perdamos en nuestro penthouse del árbol Bien, ahora necesitamos obtener más energía para los chicos, para que no nos quedemos dormidos en la sala De juegos Bueno, parece que está bien, muy bien, también deberían traer más papas fritas para comer Así es que consigamos algunos y de estos también También necesitamos cola y básicamente eso es todo, hay comida Ahora los chicos y yo estamos en el bosque y tenemos que elegir el árbol adecuado sobre el que construir la casa en el árbol Oh, mira, aquí ya es primavera Oh, nadar pronto será posible Es muy húmedo y aquí hay hielo por todas partes Chicos, ¿a quién le gusta romper el hielo? Danos un like, hay mucho hielo aquí Nuestra tarea en este punto es encontrar algunos árboles que estén cerca uno del otro O dos o tres preferiblemente, para que allí podamos montar nuestra casa del árbol sin problema ¿Qué tan alto debería estar? Mira, creo que cuanto más alto lleguemos, más magnífico será Hagámoslo al nivel del quinto piso más o menos Bueno, venga, sí, bien, encontremos el lugar primero ¡Safi, para! ¡Ah, mirad! ¡Wow, miren! ¡Es mejor lo que menos! ¡Bruno! ¿Es que eres tonto? Chicos, recuerden la información importante No se lleve nada a la boca de lo que encuentren en el bosque Ni bayas ni champiñones Puede ser muy peligroso Aquí, por ejemplo, un hongo venenoso Y este no es venenoso No sería capaz de notar la diferencia Así que bajo ninguna circunstancia deben actuar como Bruno Podéis envenenaros Yo aún no veo un árbol decente todavía Hay muchos árboles alrededor Hay un árbol que se cayó ahí, hombre Parece que alguien construyó una enorme ahí ¿Por qué no la construimos aquí? Mira, hay dos árboles Está uno al lado del otro Aquí hay uno tercero En cualquier caso nos puede servir de apoyo ¿Por qué no ponemos la casa del árbol aquí? Bueno, sí, supongo Solo, ya sabes, coloquémoslo en la parte superior Para que sea divertido subir Podemos hacer una escalera aquí en el árbol Pero, chicos, lo más importante es que sea seguro Por eso lo vamos a poner a tal altura Para que no nos caigamos pase lo que pase Aquí hace frío, está húmedo Pero siempre tenemos un estado de ánimo positivo en nuestro canal Así que vamos a construir la casa más genial que jamás haya existido Una casa de juegos en el árbol Donde jugaremos todo el día Sí, chicos, bueno, nosotros nos vamos a buscar más materiales Chicos, apenas pude encontrarlos Compré... Algo de comida Mira cuánto tengo Y traje un cable de extensión en caso de que necesitemos luz ¡Mira la casa que ya hemos construido! Aquí es donde realmente brilla el Safficun 234 Si te parece lo suficientemente bajo desde abajo Bueno, cuando estás aquí arriba parece realmente alto Miren, la altura aquí es de unos 4 metros Y cuando estoy de pie Bueno, soy como... Mira, también soy alto Así que otros 2 metros arriba Entonces mido unos 6 metros de altura ¿Cómo puedo subir ahí? Hay escaleras Usa las escaleras, Julián Bruno Toma, yo traje esto Conéctalo para que haya electricidad Por eso necesitamos un generador Bueno, ¿qué no sabes de este truco? Mira Eres un genio, maldita sea Voy a subir ahora ¿Estás seguro de que es seguro? Ya no estoy seguro Pero la casa se está volviendo súper genial Todavía no es seguro Tienes que tener cuidado Ahora clavaré la madera contrachapada Y será absolutamente seguro Vamos, yo confío en ti Tranquilo, William, vamos Sí, yo me tengo, chicos Siempre que la madera contrachapada no esté clavada Deberías de pararte aquí ¿En el que está parado Hortión? Sí ¿Por qué? Porque esa de ahí se va a romper debajo Y estará apoyando debajo a la viga No sé si podéis verlo o no Pero nuestra casa tiene una forma de triángulo Eso significa que todos tendrán su propio rincón, chicos Aquí, miren Aquí tenemos el árbol Luego tenemos otro árbol aquí Y otro justo ahí donde es Zafik Y esta es la forma de triángulo, ¿veis? Chicos, aquí tenemos una montura más fuerte para sostener a 450 kilos Esto es todo Es la montura Incluso puedes poner un vehículo aquí usando una gran grúa Y tal vez esta tabla aguantará De eso estoy seguro Ahora vamos a poner el suelo Y vamos a tener paredes reales También necesitamos el generador aquí Porque estamos planeando tener electricidad aquí, muchachos Vamos a tener un generador Electricidad Y vamos a poner una PlayStation 5 real También tendremos un televisor enorme Y todo va a estar enchufado y funcionando El generador funcionará con gasolina Ahora solo falta colocar el piso Y tendremos un techo y paredes reales Van a ver todo por sí mismos Estamos haciendo todo lo más confiable y genial posible En serio, chicos ¿Quién más ha construido una casa real en el árbol? ¡Ah! Zafik, ¿qué haces ahí? ¡Ah! ¡Ah! Sí, chicos Ahora estamos con ánimos para terminar esta casa ¡Oh, chicos! Miren Pasa un helicóptero Ahí nos traen las nuevas tablas, chicos Chicos Quería hablar con vosotros De un tema Muy importante Miren Yo y Brumo Nos hemos dado cuenta Que muchos bloggers Prometen algo Como hacer cierto tipo de vídeo O la segunda parte Y nunca cumplen las promesas Entonces ¿Qué inventamos, Bruno y yo? Compramos un cuaderno En el que anotaremos Cada promesa Que nosotros hagamos Por ejemplo Yo digo Que si este vídeo Que están viendo ahora mismo Obtiene 100.000 me gustas Filmaremos Una sala de juegos submarina Habrá una gran sala de juegos Bajo el agua Mira, Bruno y yo Hemos apuntado la promesa Ante nuestros suscriptores De que tan rápido Como este vídeo Que están viendo Obtenga 100.000 me gustas Filmaremos Una sala de juegos Submarina Mirad Ahí mismo La sala de juegos Aquí está Aquí está Safik Yo Bruno Y estamos jugando a Brawl Stars Bajo el agua Y todo sucede realmente En un enorme acuario Bajo el agua Y tú podrás ver este vídeo Si llegamos a obtener 100.000 me gusta En este vídeo Y puedes estar seguro De que definitivamente Lo haremos 100% Porque mira Hemos registrado Oficialmente La promesa Quiero decir Definitivamente No nos olvidaremos De lo que prometemos ¿Cuál? Porque para nosotros Lo más importante Es cumplir Ante cada suscriptor En este cuaderno Cada suscriptor Puede anotar Algo porque ¡Ay, ay, ay! ¿Qué oí? ¡Safik, ¿qué haces? ¡Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldita sea! ¡Me voy a caer! ¡Espera, Safik, salga! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Venga, déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Te tenemos, Safik! ¡Levanta! De todas partes Gracias, chicos Por ayudarme Chicos Tenemos que tener Mucho cuidado Con esta casa Aunque es resistente Me aguanta hasta a mí Mirad Chicos, ¿pero qué? Ya casi terminé Con los paneles ¿Me van a ayudar o no? ¡Claro que lo haremos, Bruno! Ahora le estoy dando Los últimos toques Yo no sabía Que ya habías hecho Todo esto Mientras buscábamos agua ¡Guau! Chicos Necesitamos mejorar La escalera Porque siempre Tengo miedo de caerme También está oscureciendo ya Así que tenemos Que construir rápido Lo antes posible Porque aquí Vimos lobos Está bien Está bien Está bien Vamos, vamos Creemos en ti, Arteón Bueno, creo que aguanto Creado Bueno, chicos Mientras Arteón Me está haciendo las escaleras Déjenme mostrarles Lo que ya hemos hecho En primer lugar Tenemos este panel Tan maravilloso Como una puerta Y ahora nada Se meterá aquí en la casa Es lo más grande posible Y el espacio Es el máximo Creo que podemos encajar Muchas cosas Además Tenemos aquí Como diseño Tenemos, bueno Un árbol Decidimos no taparlo Porque como recordarán Teníamos otro árbol aquí Y lo tapamos con cartón Y se ve regular Y aquí Y aquí Miren Esto es como Parte del diseño Se ve y se siente Que es una casa En el árbol Y el suelo Es bastante sólido Mirad Yo preferiría No hacer eso más Es un piso sólido Pero lo hice yo ¿Sabes? Escucha Creo que deberíamos pegar Esas grietas Para que en la noche Cuando llueva No entre aquí Y para que la luz De la luna Tampoco interfiera Mientras jugamos Sí Hagamos eso Ahora mismo Chicos Es muy importante Cerrar todos estos huecos Porque la lluvia E incluso las gotas Más pequeñas Se pueden filtrar aquí Vamos a tener Equipo Si se moja Se puede romper Sí Voy a buscar Una bombilla O algo Vale Safik Dale Retroalimentación Muchachos En realidad Vamos a tener Una luz del juego En este árbol Hemos estado Construyendo Esta sala de juegos En el árbol Todo el día Y ya está Oscureciendo Estaba totalmente Seguro De que no íbamos A poder terminar El proyecto Porque bueno No tenemos luz No hay electricidad Aquí Pero estamos A salvo Con esta cosa Ahí vamos A ver Chicos Lo hemos conseguido Y así Hemos conseguido Una gran sala De juegos Con los chicos William Bruno Trabajó todo el día Hasta se cansó Sí Hola De hecho Estoy un poco cansado A ver Finalmente Voy a jugar aquí Chicos En el televisor Bien al menos Al final del día Puedes pasar un buen rato En este cuarto de juegos Chicos Realmente No me lo creo Que hayamos conseguido Hacer La sala de juegos Real En el árbol Miren Aquí tenemos Algunos juguetes De minecraft Tenemos Mi botón dorado Aquí Una bebida energética Lamba El guante de Thanos Playstation 5 Safi con un dos Tres Cuatro Vamos por ello Lo más importante Es que traje Las de alfombras De mi casa Miren estas Aquí está Liasic ¿Eso es Liasic? Sí es Liasic Chicos Aquí tenemos Muchas golosinas En las cuales Podemos disfrutar ¿Quieres un sneakers? Ese sneakers No es solo para mí Sino también Para un suscriptor Ahora Aquí tenemos El cable de extensión Que hace que todo funcione Y aquí hay una discoteca Tranquilo Bruno Que estamos en un árbol Está bien Solo vivimos una vez Chicos Atención Se está realizando Una videovigilancia Esto significa Que la grabación Está permitida aquí ¿Qué pasa? ¿Qué estás jugando Safi? Yo estoy probando mi joystick Y si pudieras jugar lo que quisieras ¿Qué jugarías? Yo elegiría el War Thunder Mira A Kozy Siempre le tocan Los mejores jugadores Yo no sé Pero en nuestro video Nunca es así Mira Él acaba de bombear Toda su suerte al máximo Aún así chicos Hoy he sido más feliz Que en los últimos cuatro meses Aquí en este cuarto de Batman Que nosotros construimos Es realmente genial Safi Te sientes bien en esta casa del árbol No Me falta algo Incluso No sé lo que es Iría a mi coche Iría a buscar Chicos Mientras Safi Se fue A por los portátiles Bruno y yo Acabamos de tener Una idea genial De cómo gastarle una broma A Safi Un, dos, tres, cuatro Para que lo sepas Safi Tiene un miedo increíble Al tipo de la cabeza de sirena Y así es como le haremos Una pequeña broma Tenemos un generador En funcionamiento Y tenemos acceso a YouTube Encontré Ocho sonidos De Siren Head Ahora Esperaremos A que llegue Safi Y lo prenderé Ve allí Y graba a Safi Que nosotros Lo miraremos desde arriba Yo voy caminando En estos bosques oscuros Para buscar mi computadora Y poder jugar con los muchachos Oh hombre Es tan aterrador aquí Pero no puedo ver nada Pero no está tan lejos Del coche ¿Verdad? Entonces Supongo que no hay nada Que temer Ay bueno Vamos chicos ¿Todos en la mochila? Sí Genial Muy bien chicos Vamos a volver a jugar Lo principal es cerrar el coche Para que nadie lo robe Vamos chicos ¿Cómo quisiera que los suscriptores Estuvieran con nosotros Y tuvieran la oportunidad De ir a la cabaña? Y lo mejor Es que bueno El bosque no está tan lejos De nuestra casa Y es seguro Y fresco aquí Dios mío ¿Qué diablos es eso? ¿Un monstruo? Vamos vamos Dios mío ¿Qué está pasando aquí? No me toques Safi ya está corriendo Maldita sea chicos Eso es tan complicado Es un monstruo Me siento en el cielo Otra vez caí en la broma ¿Dónde está la puerta? Esto no es una broma Siempre tienes miedo De esos Siren Heads Cálmate ¿Quieres? No hay tal cosa Te lo digo yo ¿Y tú por qué tienes Tantos sonidos de monstruos aquí? Lo encendiste desde los parlantes ¿Ah? Parece que es Del cabeza de sirena Sí, sí, sí Claro Apaga Eso significa que desafiaste Burlar al Safi 1, 2, 3, 4 ¿Verdad? Bueno Teníamos esa idea Pero la abandonamos de inmediato Safi Gracias por traer los portátiles Vamos Bruno Empecemos a jugar Aún me debes de un deseo por cierto Porque bueno Acordamos de eso ¿Eh? ¿Qué deseo? Bueno parecía que había mucha comida aquí con nosotros Pero se terminó Pero hay más comida en el auto Tu tarea ahora Es ir al auto Y tomar esa comida Y traerla aquí Pero en calzoncillos Pero ahora es invierno Me congelaré todo Todavía hay agua hasta las rodillas Incluso hay nieve en las calles Y los lobos caminan Estás loco Cogeré un resfriado Y es primavera Así que es menos 15 grados Y un deseo es un deseo Está bien lo haré Pero que sepan que tendré mucho frío Bien es todo Artión Quítate todo Vamos y corre Y trae la comida Espero que al menos te suscribas al canal Porque se va a poner muy muy frío para mí Safi ya está trayendo la leña Así que podemos hacer fuego aquí Y estarás caliente cuando regreses Pero todavía hay un desafío que hacer ¿Qué? ¿Mucho frío o qué? Ey, los pantalones también ¿Qué haces? Yo te dije en calzoncillos Esas son mis bragas Muy bien, empecemos Vamos Artión, vamos Tienes que ir allá Y traer la comida aquí Es que no veo nada Bruno, espera ¡Qué frío! Me estoy congelando Y encima no veo nada Porque me está grabando la cámara ¡Ay, Dios! No, ya basta chicos Hace mucho frío Pero ¿dónde está la comida? Corrí todo el camino En ropa interior, chavales Y me engañaron totalmente Aquí no hay comida La verdad es que no había comida Y nos llevamos toda la comida Con nosotros de inmediato Pero Artión se veía muy divertido aquí Y entonces quise hacerle un desafío Y lo hizo Sí, nos vimos correr desde aquí, hombre Ja, ja, ja Espero que les haya gustado Nuestra casa de árbol Que hicimos junto a nuestros amigos Para pasar un buen rato Y jugar nuestros juegos favoritos Vídeo que hicimos con los chicos Así que da un clic aquí Haz un clic aquí Justo en nuestras manos Haz clic en este video El video más increíble de este canal Elegimos el video más jugoso para ti Así que solo tienes que hacer clic y verlo Incluso si ya lo viste Míralo otra vez Haz clic aquí Lo hiciste Bien hecho Adiós Adiós